La Agencia Estatal de Investigaciones descartó que hasta este momento existan personas detenidas vinculadas con los diversos hechos violentos suscitados en las últimas semanas tanto en la región del Istmo de Tehuantepec como en los valles centrales. La corporación señaló que en el caso del Istmo de Tehuantepec, donde el 14 de mayo en Cuchitán de Zaragoza fue atacada la candidata de la coalición PAN-PRD, las pesquisas continúan su desarrollo, pero no se han traducido en la liberación de órdenes de aprehensión. En ese caso, un policía municipal resultó muerto. Ahí de igual manera se les presentó al Ministerio Público a las personas que estaban acompañándolo en el evento político para que ellos manifestaran ahí cómo fue la mecánica de los hechos e hicieran el señalamiento contra la persona que lo atacó. Y también se estaba requiriendo a sus jefes para decir cómo es que él estaba en ese evento, a quién le ordenó a él ir a ese evento. ¿No había autorización de su corporación? Eso es lo que estamos corroborando. Por el enfrentamiento suscitado en Sachila el 15 de mayo, existen al menos cuatro averiguaciones previas abiertas. Este contrato que se dio en Sachila, tenemos una denuncia por la quema de un mototaxi, otra también por los daños a otro mototaxi, otra por los daños a un vehículo que lo contrataron por publicidad y aparte dos denuncias más por los lesionados. Son lesiones que no son graves, no ponen en peligro la vida, entonces son dos denuncias por las lesiones. No, a este momento no. No ha habido ninguna situación en la cual se haya tenido que detener a alguien que se haya generado un delito en base a un evento político. No, no lo hemos tenido. En la misma situación, se encuentran las indagatorias por los asesinatos de tres integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional. Ahorita, como estamos en una época electoral, bueno, siempre todos los candidatos pues tienen seguidores, tienen seguidores, pero vamos, estas ejecuciones no son directamente a líderes fuertes o líderes de alto nivel del partido Morena. Es como cualquier ciudadano que dice, bueno, yo quiero apoyar a tal o cual partido. Y sucede algo y dicen, ah, él apoyaba a tal partido. No, no sé si es en medio rango, pero no es un alto directivo del partido. Ahora, vamos a ver si es una coincidencia o es un ataque dirigido. También tenemos que chequear esa parte. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.